hola cómo están espero ya estén muy bien bueno aquí comienzo por sanitizar muy bien todo y a empujar la cutícula ahora como ya saben vamos a estar abriendo porosidad en la uña natural y limpiando también lo que es la zona de cutícula con la misma lima hay que cuidar también de no maltratar la cutícula con la lima ya que se ve muy mal y tendríamos que retirarla si la persona trae las uñas largas tenemos que cortárselas o si las trae disparejas limárselas esto para que al crecer la uña acrílica junto con la uña natural no se vea por debajo limpiaré muy bien el polvo y rápidamente voy a estar pegando los tips les voy a dejar en cámara rápida para que no sea muy largo el vídeo tenemos que medirlos muy bien de orilla a orilla que queden bien ya que si quedan más largas más grandes o más chicos esto hace que la uña se levante y se cree humedad ya después de haber cortado el largo de los tips voy a estar limando muy bien con una lima 100 sobre 100 y dándole la forma deseada en este caso va a ser la cuadrada y voy a estar limando los laterales también hay que cuadrar muy bien el frente de la uña esto hace que se vea pues más estilizada y un trabajo más limpio por decir si quiere la persona una uña cuadrada es bueno limar muy bien de enfrente para que quede esa cuadratura muy marcada hay personas también que quieren una uña cuadrada pero no quieren muy marcadas las esquinas así es que podemos redondear las pero es según el gusto de cada quien y bueno limpio muy bien el polvo y voy a estar aplicando el protein bond de organic neos en todas las uñas esto solamente en la uña natural no hay necesidad de ponerlo sobre el tip y ahora si comienzo con el acrílico este es el cover pink de mia secret pongo la primera perla de acrílico y voy a estar cuidando que no se corra por las orillas estaré poniendo acrílico donde yo vea necesario hay que mirar la uña de lado y de frente para que para asegurarnos que tenga un buen grosor laハハ y luego lo harlo y luego laalia y luego la segunda Gracias. 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 Las invito también a que me visiten en Facebook e Instagram. Allá pongo fotos también de las uñas que hago y videos cortos de mano alzada y diseños en gel. Y ya con la lima lo puedo desgastar. Hasta el grosor que es necesario. Gracias. 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 La zona de cutícula me voy a estar acercando lo más que puedo sin bueno con mucho cuidado de no cortar de todos modos esta punta es de seguridad así es que no corta y voy a estar limpiando esa zona y cuidando de que no quede ese bordo sobre la cutícula y voy a estar limando también la superficie de las uñas que no te laímites y voy a estar de la punta. a casa de. ahora con una lima 100 sobre 100 voy a estar limando los laterales y la punta de la uña cuadrándola muy bien ahora con una sola Gracias. 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 Voy a limpiar muy bien el polvo y voy a estar esmaltando las uñas de este color azul. Van a ser todas las uñas de este color excepto la del dedo anular ya que ahí voy a hacer el efecto mármol y bueno hay que cuidar muy bien que no se nos bueno de no pintar la piel también y si eso pasa limpiamos con acetona. Gracias. 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 Cuero en lámpara la primera capa y voy a estar dando una segunda capa. Gracias. 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 Y por último voy a estar poniendo aceite de cutícula y dando un ligero masaje. Esto para hidratar la piel. Gracias. 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 Bueno hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado mucho. Suscríbanse si no lo han hecho. Denle me gusta este video. Y bueno las veo muy pronto en un próximo video. Gracias por estar aquí. Adiós. Adiós. Adiós.